Gracias Señor, Señor amado, bendiga mis hermanos y mis hermanas Tú me has bendecido, tú me has bendecido, tú me has bendecido, vivo en Jesús Tú me has ayudado, tú me has ayudado, tú me has ayudado, mi buen pastor Tú me has levantado, tú me has levantado, tú me has levantado con tu poder Tú me has bautizado, tú me has bautizado, tú me has bautizado con tu poder Aleluya Dios bendiga la vida de mis hermanos que se encuentran trabajando en Estados Unidos A los que me han apoyado en lo económico y también a mis hermanos de la comunidad católica de Achoa Tú me has ayudado, tú me has ayudado, tú me has ayudado, vivo en Jesús Tú me has bendecido, tú me has bendecido, tú me has bendecido, vivo en Jesús Tú me has levantado, tú me has levantado, tú me has levantado por tu poder Tú me has bautizado, tú me has bautizado, tú me has bautizado por tu poder Tú me has bautizado, tú me has bautizado, tú me has bautizado con tu poder Tú me has llenado, tú me has llenado, tú me has llenado con tu amor Aleluya Tú me has llenado, 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 tú me has llenado